5 y 19 de la tarde, estás escuchando los martes intensos de Exxon por la 101.9 FM, nos agarró intenso el martes, así en medio, ¿cierto no lleva? Sí, me va bastante intenso, pero aquí estamos, al pie del cañón. Aquí estamos y ya se encuentra con nosotros Gabo de la banda Sin Careta, que era lo que escuchábamos anteriormente, ¿cómo estás Gabo? Hola amigos, ¿cómo están? Pura Vida, me siento muy contento de estar aquí hoy y conversar un poquito aquí con los exunianos y exunianas. Claro, claro. Bueno, Gabo está acá, primero porque tienen ahí un evento, bueno, venimos a hablar de eso, pero también están estrenando material. Al inicio escuchábamos música de un material bastante viejo, ustedes tienen bastante tiempo de estar haciendo música, yo les vi música del 2012, creo, 2013. Sí, por ahí andan algunos demos por ahí, digamos, en realidad la banda, así oficialmente, tiene 12 años, pero nosotros en el 2016 decidimos trabajar fuertemente y como ya no fuera como de garaje, sino como meterle fuerza ahí y de ahí en adelante, o sea, se puede contar que tenemos 5 años realmente. Sí, buenísimo. Yo les recomiendo que se den una vuelta de verdad como por el historial musical de la banda, que sí se han estado moviendo como en diferentes ritmos, pues no obviamente, muy dispares, pero sí no es una banda que se ha enfocado en un solo ritmo y creo que parte de la música que escuchábamos al inicio y lo que vamos a escuchar también hoy que están estrenando habla un poco de eso, tal vez hablemos un poco de cómo es la dinámica a la hora de componer a lo largo de la historia de Sin Careta. Sí, bueno, en realidad Sin Careta, si podemos decir así, es ska latino, o sea, metemos ska, reggae, punk, salsa, lo que caiga, merengue, verdad, siempre combinando un poquito ahí, verdad, el ska de tercera o que ya se llama hasta de cuarta, verdad, y de ahí, bueno, y vivencias, puras vivencias, es lo que hablamos y por lo general de ahí el vocalista trae una pieza y entre todos la arreglamos y ahí vamos trabajando poco a poco, sí. Buenísimo, ahora sí centrémonos un poco de lleno con el tema nuevo, me es suficiente, este, tenían bastante tiempo de no sacar música como formalmente, según lo que yo veo en redes, verdad, hablemos un poco como de esa pausa y ese, como ese revivir, me imagino que también de repente viene un poco como con la pandemia, hablemos un poco de este revivir con el me es suficiente. Bueno, el año pasado, durante la pandemia, sacamos un tema que no le dimos tanta promoción porque fue una campaña de una gente que está recolectando víveres y se me dio la pandemia. Ese tema casi ni lo tocamos, fue como muy, se llamaba Juntos Somos Más, por si lo quieren buscar, pero sí, la pandemia fue un golpe para todos, verdad, muy fuerte, para la industria musical, para los sonidistas, los de luces, todos los amigos que trabajan en esas áreas y a nosotros nos afectó bastante y esta canción me es suficiente, nace en medio de la pandemia, cuando al vocalista le da una crisis de ansiedad. Y el compa, y ustedes saben, los que han tenido crisis, lo difícil que es, verdad, luchar contra la mente y todo, y él agarró la guitarra y él dijo, quiero estar en, no sé, en un lugar seguro, verdad, y ahora, no sé si han visto la portada, es un chiquito en frente de la playa con un perrito a la par, si la quieren buscar, y eso fue como lo que él transmite en esa canción, verdad, como la necesidad de buscar un lugar seguro en medio de los momentos difíciles, y en realidad es un tema como romántico, como de amor, como, verdad, ese poder que tiene el amor, verdad. Maga, este, ¿en dónde puede buscar la gente la música de ustedes? Bueno, ahorita es fácil, verdad, estamos en todas las redes sociales, como Sin Careta con K, eso es muy importante, verdad, es, estamos en, usualmente, Facebook e Instagram, es como lo más fuerte, de ahí pongan lo que quieran, YouTube, verdad, están ahí todos nuestros videos, los que hemos hecho, igualmente, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, todas las plataformas, verdad, de hecho que, ahí nos pueden buscar como Sin Careta con K. Ok, buenísimo. Maga, y hablemos de la fiebre, la nueva fiebre, porque esa es la nueva fiebre, los chivos ahora la nueva fiebre, como ya no se podían hacer y ahora sí, ¿qué tiene Sin Careta? ¿de qué nos van a, qué nos van a estar presentando? Bueno, estamos contentos, porque después de mucho tiempo de estar encerrados, de hacer live, eso sí, hicimos bastante, de ahí nos toca estar en Mundo Loco, este viernes nueve, vamos a estar a partir de las siete, ahorita todavía quedan entradas, para que de una vez estén, estén ahí, verdad, escribiendo, por ahí no sé si tenés el número, es que no, no lo tengo a la mano, pero, este, la idea es apartar la entrada, pagar por medio de Simpe, y de una vez, verdad, este, ese es el número como para contrataciones, permítame un momentito que lo tengo aquí, pero bueno, por mientras les cuento, verdad, es un chivo en Mundo Loco, ahí el chante, vamos a estar dándole duro, 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 al SCA, verdad, va a ser un buen show, vamos con toda la energía. Sí, acá lo tengo yo, las reservas se hacen al 8843-5275, el show es el 9 de abril a las 8 pm en Mundo Loco, San Pedro, patrocinado por sus servidores de Epson también. Sí, qué honor, verdad, qué honor tener a Epson patrocinando este evento. Bueno, pues yo espero que les vaya muy bien y que maten fiebre a lo degenerado, que eso es lo que quieren todas las bandas ahorita, matar fiebre, estar rasgando guitarras. May, qué tal si vamos ya despidiendo la entrevista, hablando de este tema, dime si es suficiente. Sí, y quería darles aquí un regalo que les traje de parte de la banda, verdad, para Epson, verdad, porque que nos recuerden y toda la cosa, verdad, para los que no nos pueden ver, verdad, porque sé que están transmitiendo por redes sociales una bolsita con el comunicado de prensa, ahí viene algo que se llaman golosinas, ahí para que se lo compartan entre todos, verdad, hay unas que son muy adictivas, ten cuidado, y tenemos una muestra de la portada ahí, el cuadrito, para que lo tengan por ahí y siempre nos recuerden y bueno, muchas gracias. Qué detallazo, qué detallazo, claro que sí, vamos a ponerlo acá. Y no, sin nada, vamos a despedir este vlog que me ha dado, muchas gracias por estar acá compartiendo la música, espero de verdad que les vaya muy bien en Chivo, y no nada, los esperamos con más música, yo sé que tienen creatividad para seguir dando la madre, y aquí estamos nosotros para presentar la música. Muchas gracias de verdad por el espacio, y bueno, los esperamos este viernes en Mundoloco El Chante, a las 8 de la noche, abrimos puertas a las 7, llegues en Bastard Supertonis, eso sí, verdad, hay que apartar las entradas porque en la nueva normalidad así es la cosa. Sí, se puede hacer por SIMPE al 8843-5275, no, esa es la reserva, y el pago por SIMPE se hace al 8534-3579. Gabo, muchas gracias, esto que vamos a escuchar es lo nuevo de Sin Careta, se llama Mese Eficiente, y estás escuchando los martes intensos de Exum por Radio U. Exum, Exum, Exum. ¡Oh, cielo!